Creíste que te iba a rogar después que te olvidaste de mí Mejor prefiero así porque voy a gozar alejado de ti Quizás si comprendas que yo me siento muy feliz sin tu amor Y que sinceramente esto sí es una verdad Amor, perdona si te dije alguna vez que tú me gustas pues a todas digo así Perdona, pues me burlé de ti Ya que tú sabes la cruel verdad, olvídate de mí Creíste que te iba a rogar después que te olvidaste de mí Mejor prefiero así porque voy a gozar alejado de ti Quizás si comprendas que yo me siento muy feliz sin tu amor Y que sinceramente esto sí es una verdad Amor, perdona si te dije alguna vez que tú me gustas pues a todas digo así Perdona, pues me burlé de ti Ya que tú sabes la cruel verdad, olvídate de mí Olvídate de mí Mejor prefiero así porque voy a gozar alejado de ti También papá pero va a dos Eres dar al